Colombia es una tierra hermosa, llena de detalles que la hacen única. Es el país con mayor biodiversidad del planeta. Su litoral abarca el Océano Pacífico y el Mar Caribe, haciendo que el territorio colombiano se convierta en un terreno fértil para diversos tipos de plantas y animales, con unas 60.000 especies diferentes. El país es conocido por sus diversas y turísticas ciudades. Es el mayor exportador de café del planeta. Tiene el mayor festival de flores del mundo y ferias con grandes espectáculos de música, danza y arte. Pero sin duda, los pueblos de Colombia son una auténtica maravilla cultural que tienen mucho que ofrecer. Por eso, hemos seleccionado algunos que definitivamente debes visitar al menos una vez en la vida. Acompáñanos en este recorrido por los pueblitos lindos de Colombia. Villa de Leyva, Boyacá. Este hermoso destino, ubicado en tan solo tres horas de Bogotá, te cautivará con su enorme plaza principal, sus numerosos museos y sus bien conservados edificios coloniales. Además, ha sido catalogado como uno de los pueblos patrimonio de Colombia, por lo que te maravillará con sus estrechas calles empedradas y museos que preservan la historia natural de la región y los primeros años de la vida republicana. El Convento Dominico, del Santo Exeomo en Colombia del siglo XVII, está situado en el municipio de Suta Marchand, del departamento de Boyacá, a ocho kilómetros de Villa de Leyva. La construcción inició en 1620 y la misma duró 45 años. Aquí resaltan sus pinturas, algunas de más de 100 años, y los pisos que incluyen conchas de caracoles. Es un sitio de descanso y paz que le abre las puertas a propios y visitantes. Puedes caminar por el pueblito y visitar lugares como museos y restaurantes. Aquí la gastronomía varía entre comida tradicional como la trucha, el famoso ajiaco santafereño, pero a base de tomate, y también la deliciosa comida internacional. Además, Villa de Leyva es el único lugar de Colombia donde se consiguen los aceitunos para las recetas. No obstante, el plato insignia es la mojarra asada, porque su cultivo corresponde a una tradición familiar. En la plaza principal se encuentra la Casa Museo Acuña, una de las más antiguas de Villa de Leyva. Cuenta la historia de la ancestralidad y representa la vida y obra del maestro Luis Alberto Acuña, un artista importante para la región y precursor del movimiento Bachué. En las salas hay muestras de escultura y pintura, y en los murales se cuenta la historia del pueblo con lo mejor de la tradición muisca. En las afueras debes conocer el desierto de la Candelaria, donde abunda la arcilla, la materia prima con la que se fabrican las hermosas artesanías de la región, y que son el sustento de muchas familias. Además de su arquitectura colonial, a Villa de Leyva la caracterizan por sus variados paisajes rurales, que van desde la zona de Páramo hasta la desértica. Debido a su gran oferta, Villa de Leyva es ideal para encontrarse con la historia, la ciencia, el arte, la cultura y la naturaleza. Estamos conociendo la magia de Colombia. Muchos lugares son una auténtica maravilla cultural que tienen mucho que ofrecer. Por eso, hemos seleccionado los pueblitos lindos de Colombia que definitivamente debes visitar al menos una vez en la vida. Guatavita Guatavita es un municipio colombiano del departamento de Cundinamarca, ubicado en la provincia del Guabio, a 53 kilómetros al nororiente de Bogotá. Se encuentra a una altitud media de 2.668 metros sobre el nivel del mar. Y tiene una temperatura promedio de 13.2 grados centígrados. En lenguaje muisca, Guatavita significa la punta de la sierra, el final de la labranza. Aquí destacan su potencial humano, ambiental y arquitectónico. Es uno de los encantadores pueblos mágicos de Colombia, que fue fundado en 1593, cuando se potenciaba todo el desarrollo de la sabana de Bogotá, enfocado en una tradición agrícola y comercial. La Laguna de Guatavita es el sitio sagrado llamado la Laguna del Cacique Guatavita. El lago, que se hizo en el Valle del Tomineo, Guatavita, es el Embalse del Tomineo, cuya construcción comenzó en 1964 y abarca los municipios de Huasca y Sesquilé. Tiene una longitud de 18 kilómetros por 4 de ancho y 38 metros de profundidad, con capacidad para 630 millones de metros cúbicos de agua. Su objetivo es regular el volumen de aguas del río Bogotá con relación a las necesidades de la hidroeléctrica del Salto del Tequendama, detener inundaciones de la sabana y suministrar agua en la planta del Tibito para el acueducto de Bogotá. En Guatavita se destaca el turismo experiencial, de naturaleza y rural. Una de las favoritas es el Glampin, que fue diseñado para ver las estrellas y en especial algunos construidos con energía solar y que también son amigables con el medio ambiente. Es un lugar muy presto para la práctica de actividades en velero, hacer paseos en moto acuática, disfrutar del kayak, caminatas y bici paseos. Sin embargo, uno de los deportes extremos por excelencia es montar en parapente, sobre la vereda Domine de Blanco y los imponentes paisajes del valle. Pilotos altamente calificados pueden llevar a los turistas a disfrutar del paseo en las alturas. Una de las que se les gustan y los patriaen de agua en la planta del rastro del aire. La audiencia es masivo de agua. Si te lo hagas, te lo hagas,ريzamos un poco más de agua. La debajo de agua de agua es de agua. El final del aire, que va a verla en el lugar de agua. De agua es de agua, que va a verla en el agua, que va a verla. En su gastronomía se destacan platos que llevan oro orgánico, haciendo homenaje a la Ruta del Dorado. También el ajiaco, que es uno de los predilectos por quienes visitan Guatavita. Y las costillas de cerdo, que duran ocho horas cocinando en leña para lograr un increíble sabor. Los visitantes pueden aprender más acerca del arte del barro y la elaboración de artesanías, pues incluso antes de la colonia se trabajaba la cerámica. El pueblo de Guatavita tiene una arquitectura colonial y variedad de planes que lo convierten en un sitio obligado para propios y visitantes. Salamina. Es un municipio colombiano en el departamento de Caldas, con cerca de 200 años de historia. La población fue fundada en 1825 y es conocida como la Ciudad Luz de Caldas, pues de allí han salido numerosos poetas, músicos, actores y escritores. Salamina se encuentra localizada en el centro de la subregión del norte caldense, a 1.822 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 19 grados centígrados. Fue declarado monumento nacional y perteneciente al paisaje cultural cafetero. Además, hace parte de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia. Su nombre se encuentra en la Biblia y hace referencia a una ciudad en la isla de Chipre. Probablemente deriva de la palabra salam, que significa paz o calma. Salamina tiene varias etapas en su vida urbanística, arquitectónica, social y civil. A partir de la llegada de José Joaquín Barco, se terminó la construcción de la Basílica Inmaculada Concepción y el cementerio, entre otras importantes obras. Este municipio es referencia por su tradición dentro del eje cafetero. Es la punta de lanza de la colonización del occidente colombiano y de allí partieron los fundadores de otros municipios. Cada casa, portón contra portón y hasta los muebles cuentan una historia, así como la calle de los murales en la ciudad que cuenta la del municipio. La plaza principal es el eje central del turismo. Es un lugar de gente sencilla y de profunda fe. El sistema económico gira alrededor de la minería, agricultura, ganadería y piscicultura. Pero desde 1961 comenzó el arte del lebanismo, con el que están talladas la mayoría de las coloridas casas de la localidad y hasta el moblaje que hay en ellas. La impronta de la arquitectura y cultura paisa ha detenido el tiempo en Salamina, de ahí su gran atractivo. Un precioso conjunto de casas de bareque cubiertas con tejas de barro, con aleros que pretenden darle sombra a las desniveladas calles. Moldea un ambiente único que solamente se vive y se respira en Salamina. Los balcones adosados en lo alto, pintados de brillantes colores y engalanados con vistosas flores, así como los portones que están adornados con incrustaciones barrocas, dan una idea de la perfección con que los artesanos salamineños trabajaron en tiempos pasados la madera. Por su conservada arquitectura del siglo XIX, con sus casas de más de 200 años aún en pie, por su gastronomía que aún conserva muchos platos típicos que se han perdido en la mayor parte de la región paisa y por sus agradables habitantes que son dignos de ser llamados representantes de la cultura paisa, además de ser nombrado monumento nacional. Salamina también ha recibido muchos otros reconocimientos iguales o más importantes como Patrimonio Universal de la Humanidad por la Unesco. Gracias a sus paisajes cafeteros, junto con otros 48 municipios elegidos. Si hay algo que se debe destacar es el ambiente familiar, cultural y religioso. Si pasa por este hermoso pueblito, no olvide llevarse un tradicional sombrero aguadeño o visitar el hermoso Mirador de la Samaria. La localidad conserva la identidad de Antioquia, con el aire puro de la naturaleza y bellos paisajes, de los que dicen que nos salen dos fotografías iguales. Colombia está de moda, de eso no hay duda. Un viaje a este país no puede estar completo sin un recorrido por los pueblitos lindos de nuestro país. Estas localidades llenas de encanto cultural y natural, rodeadas de exuberantes paisajes, merecen indudablemente una visita. Sigamos descubriendo juntos su singular atractivo. Rákira. Su nombre combinaba las palabras chichas, rúa, que significa olla, y kira, pueblo, lo que traduce el pueblo de olleros o pueblo de ollas. Y lo que nos da a conocer que desde sus inicios, Rákira es y ha sido un territorio artesano. El municipio posee un clima templado bastante agradable, un poco más cálido que el de otros pueblos ubicados en el altiplano. Su temperatura promedio es de 17 grados centígrados. Está ubicado en la provincia de Ricaurte, en el departamento de Boyacá, y situado a unos 60 kilómetros de Tunja. El principal factor de ingreso económico de Rákira son sus productos artesanales, que se caracterizan por sus trabajos en arcilla, tejidos de sacos, canastos, vestidos, hamacas, alfarería, todos de gran belleza. Rákira es considerada como la capital artesanal de Colombia y fue galardonada por las Corporaciones Nacionales de Turismo en 1994 como uno de los pueblos más hermosos de Boyacá, gracias a la gran pintoresca decoración de sus casas. Además, también existe una cerámica de Rákira. La arcilla era trabajada en la región desde antes de la llegada de los españoles a los territorios americanos y desde ese momento ha sido el centro de la economía, al punto que actualmente es exportada a varias partes de Estados Unidos y Europa. La técnica requiere fuerza para poderse manipular, pasa por un torno para centrar la arcilla y comenzar a jugar con la pieza que se quiere elaborar. Los visitantes pueden vivir la experiencia de diseñar un producto con sus propias manos, ya sea en arcilla o barro y con apoyo de los artesanos. La plaza principal le rindió homenaje a los oficios de la región con esculturas elaboradas en cerámica. Y son dignas de una buena fotografía. Si pasa por este pueblito ancestral, no olvide probar las deliciosas olías. La mazamorra, que es una gran tradición boyacense que dicen que la tomaban los soldados durante la guerra independentista. El mirador de la mano del artesano, que es una parada obligada y un recuerdo perfecto de uno de los pueblitos más lindos de Colombia. Barichara Barichara es uno de los pueblos para visitar en Colombia, sobre todo si busca disfrutar de la calma, la tranquilidad y la cultura campesina. Este encantador destino se encuentra en el departamento de Santander, a tan solo cuatro horas de la ciudad de Bucaramanga. Aquí resalta la arquitectura de estilo colonial del municipio santandereano, que en 1978 lo llevó a ser declarado Monumento Nacional y posteriormente Patrimonio Cultural de la Nación. El clima está compuesto por veranos cortos y calientes. Su temperatura promedio varía entre los 18 y 24 grados centígrados. Entre los planes recomendados no puede dejar de recorrer el Camino Real, que une a Barichara con el vecino municipio de Guane, el cual también hace parte de su ruta turística y cultural. Tiene una población de poco más de 8.000 habitantes, gastronomía, hotelería, la conexión con deportes de riesgo, el ecoturismo y hermosos paisajes en un municipio que tiene el desarrollo arquitectónico de la mano con la protección de la naturaleza. A su iglesia la rodea un gran milagro. Sucedió a inicios del siglo XVIII, en el año 1702, reza la leyenda, cuando un campesino de la región se encontró con la Virgen. La aparición se hizo sobre una piedra, donde la imagen estaba tallada claramente. El milagro se divulgó y los campesinos convirtieron la roca en motivo de adoración. Finalmente, los habitantes del lugar decidieron levantar una iglesia. Sus casas y calles parecen detenidas en el tiempo. Fueron construidas con la piedra de la región que lleva su nombre. Aquí son infaltables los tradicionales miradores, así como capillas e iglesias majestuosas como la Gran Catedral de la Inmaculada Concepción, un templo románico con una gran nave central y dos paralelas de menor altura. En cuanto a la gastronomía, no olvide probar las exóticas hormigas culonas, que son una delicia de la región y hacen parte de la cultura santandreana. A las afueras del lugar encontrarán los talladores de piedra, que son contratados para embellecer los pisos, casas y calles del bello municipio. Sus cafés, bares y restaurantes conservan la arquitectura colonial y estilo andaluz, lo que convierte a Barichara en un destino turístico predilecto en nuestro país. Nuestro hermoso país cuenta con paisajes inolvidables, la armonía de la naturaleza que lo decora y la sencillez y optimismo de su gente. Tenemos tantos sitios por conocer que en ocasiones no sabemos ni por dónde empezar. Aquí termina este recorrido por estos lindos pueblitos de Colombia, paraísos arquitectónicos y culturales de talla mundial. ¡Gracias!